No señor, así que nosotros solamente recibimos órdenes, venemos a ver por qué no dejan salir los camiones. Nada más que hay una cosa muy importante, porque en su momento, desde cuando, desde que tú sabes y el director sabe que tienen los permisos, ¿por qué no acudieron a meter sus camiones? ¿Por qué ahorita que se va apenas la administración? ¿A qué se debe? ¿O qué esconden? Mire, la verdad es que sí lo desconozco yo, señor. Eso sí lo desconozco. Ahora sí que, como dijo el director, legalmente pueden proceder a donde sea que tengan que proceder. ¿No los vamos a dejar salir? Sí, en definitiva no los vamos a dejar salir. No los vamos a dejar salir legalmente, pero también socialmente. Y estamos en un derecho también. Ustedes están haciendo su labor, ¿verdad? Exacto, señor. Entonces solamente es el derecho. Y socialmente los colonos tampoco. Nosotros los invitamos a que se retiren para evitar una situación como la que pasó la vez anterior. Solamente es eso. Pues a ustedes nada más lo que piden es de que los camiones se vayan de aquí. Por su, ahora sí que por el bien. Claro. Porque ustedes se dieron cuenta de lo que pasó la vez pasada. No, la verdad no. Yo todavía no estaba. Yo sí le puedo decir más o menos. Yo soy representante de Coloma desde hace siete años en el fraccionamiento. Y fue precisamente por esta situación. De igual manera llegaron varios urbanos y se quisieron meter a la fuerza. Y nosotros vamos a cargar y háganle como pueda. Ahorita los operadores de los camiones vienen accesibles y ellos explican. A mí me mandaron. Sí, ok. Entonces les estoy explicando la situación y les estoy diciendo. Mira, la cuestión aquí es que no van a poder cargar gente. ¿Por qué? Porque no somos partícipes de lo que quieran imponer. Más que nada porque cuando yo busqué el servicio de transporte. Incluso me atendí, en este caso estaba Ricardo Villarreal. Me atendí con él y le supliqué y le pedí, mándame urbanos, mándame urbanos. Y nadie quería venir. Solamente había tres familias viviendo en el fraccionamiento y nadie quería. Busqué por mi parte, fui a hablar con ellos. Ellos dijeron que pues ya había encontrado, pues que nos dieron el servicio. Nos lo empezaron a dar ellos. Empezó toda esta situación y luego de repente llegan cuando ya vean que ya se van llenos. Y cuando ya se van así, entonces por parte de los vecinos yo sí te puedo exponer. Que en este caso ni los van a ocupar, como ya le dije a los choferes. Mira, ni los van a ocupar porque ya pasé el listado. Ni los van a ocupar porque ya les dije a la gente por qué es por lo que preferimos al servicio del transporte rojo. Y volvemos a lo mismo. O sea, son situaciones que nos están queriendo imponer cuando ni siquiera hubo un diálogo previo. O sea, es como decir yo hago aquí lo que yo quiera y pues así no estamos. Yo le dije cuando vino Alberto Villarreal, yo le dije mira, la gente del fraccionamiento no.